En Sonidos del Mundo presentaremos un homenaje al recordado cantante, bailarín, poli-instrumentista y actor, Prince. Lo conocían como el genio de Minneapolis, un artista que desafió todas las reglas de la música. Con un amplio repertorio musical, incluyendo géneros como el funk, rock, blues, new wave y pop. Fue el propio Bobby que lo consagró a Prince como el artista de los 80. Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Prince cae dentro del tipo de artistas que a uno a veces le inspiran a hacer cosas. No se pierdan este viernes el homenaje a Prince, aquí en Sonidos del Mundo y en TV Perú, somos todos.